...nacionales Santa Cruz 24, los comerciantes, los vecinos se preparan para poder disfrutarlas al máximo. Hacemos contacto con nuestro compañero Oldemar Araya, quien nos ofrece información desde la ciudad folclórica de Costa Rica. Adelante, Oldemar. Amigos de Noticias 36, me encuentro en Santa Cruz. Estoy acá, a un costado de La Barrera, precisamente en la Plaza Los Mangos, lo que será el escenario de las montaderas de toros. Bueno, a pocos días de que inician las fiestas típicas nacionales, el próximo 14 de enero, yo estoy sobre la calle principal, la llamada Calle del Comercio, que llega hasta el parque, allá en el puro centro de Santa Cruz. Esta es una calle importantísima, porque acá es donde se colocan la mayoría de las marimbas en cada esquina, y bueno, esto se convierte para las fiestas prácticamente que en un salón de baile, ¿verdad? Toda esta avenida, la gente viene del parque hacia La Barrera, y todo el mundo se pone a bailar, inclusive en media calle, y es un fiestón de los santacruceños y visitantes. Bueno, pues precisamente hablamos con algunos vecinos de Santa Cruz, preguntándoles cómo se preparan, cómo están esperando sus fiestas típicas nacionales, y vamos a escucharlos. Ya a pocos días de que se inicie en este 2024 las fiestas típicas nacionales. Ah, obviamente aquí estamos emocionados, como usted puede ver aquí por todos lados, ya que están, ya hay casi que terminando el tablado, ya se ve bastante gente que está viniendo de otros lados, de otras provincias. Bueno, acá, bueno, obviamente San José, Punta Arenas, gente de Limón, ya todo está calentando aquí. ¿Y usted está listo para venir a las fiestas a disfrutar? Ah, obvio, ya los amigos me están preguntando que si tenemos espacio en la casa y todo el asunto, yo estoy calculando las vacaciones y todo. Aquí esperando todo un año las fiestas típicas nacionales, nos preparamos durante todo un año, ¿verdad? Porque son las fiestas del país, en honor al Santo Cristo de Esquipulas, las dianas, las montaderas, los conciertos, y a esperarlas, porque es algo típico de nuestro cantón. ¿Y usted a qué es lo que más asiste, qué es lo que más le gusta? Los toros, los toros me encantan, y con los chiquillos al campo ferial, pero para mí, si yo pudiera venir todos los días, yo vengo todos los días a los toros. Yo le digo, feliz porque vienen ya las fiestas y son muy buenas y ya estoy esperando nada más que lleguen. Usted es uno de los que viene todos los días a disfrutar, cuénteme qué más le gusta de las fiestas. Las marimbas, es lo que más me gusta, eso es lo que más disfruto, y los toros. Emocionada, esperando, sí, que lleguen esas fiestas para pasarla bien. Venís todos los días a las fiestas, o sea, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más asistís? Bueno, a los toros por mi hijo, porque a mí es un fanático de los toros, pero a mí más que todo es como los juegos, por mi hija también, y andar ahí como ando. ¿Esas fiestas son únicas, ya a nivel nacional? Sí, literal, que sí. Son muy esperadas, la verdad. Sinceramente, esto que estamos aquí, los puros santacruceños y los no santacruceños, estamos esperando esto como el 24 de diciembre, el 31 de diciembre. La gente está ansiosa, usted ve las calles como están, la gente ya está alborotada. Cada día o cada año más bien son mejores estas fiestas, ¿no? Bueno, y es que sí, imagínese que la pandemia estuvo por dos años, entonces la gente, imagínese usted cómo está la gente, esperando, esperando, nada más, esperando que empiece esto el 13 de enero, que es el baile del polvo y después arrancar el 14 para llegar con cerca, ¿verdad? El 21. Bueno, pues sí, definitivamente la gente está ansiosa de que llegue el 14 de enero para comenzar a disfrutar las fiestas típicas nacionales que se han convertido en las mejores del país. Y este punto donde yo me encuentro, como ya les mencionaba en el inicio, pues es un punto de los de más ambiente durante las fiestas típicas nacionales acá, a un costado de la barrera, donde se encuentran marimbas, ¿verdad?, grupos musicales inclusive y donde la gente baila en media calle. Así es que si usted se va a venir para Santa Cruz, ya lo sabe, acá disfrutará al máximo con estas fiestas típicas nacionales. Desde la ciudad folclórica, este es un reporte para Noticias 36, previo a las fiestas típicas que arrancan el 14 de enero. Bien, muchísimas gracias a Oldemar Araya por este reporte. Nos mantenemos en Santa Cruz porque la Asociación de Tabladeros Santa Cruceños se prepara con 11...